Música Hola amigos de Youtube Les hablo de Megahorn Con la siguiente parte de la guía de Paper Mario 64 Siguiendo el camino estelar Pero antes fui por Potenciar a Watt Unos cuantos ítems Esta es la comida de lujo Que creo que es uno de los ítems que más recupera A excepción de la Ultra Gelatina que es una Ultra Z y una Gelatina Es con un chichón y una Hoja extraña Así tendrán Esa comida Bueno ahí puedo ver Donde esta Osea que no Preparé esto con el Pues vamos a Cagar a trompazo estos tipos Me cambié la medalla también Me puse el Martillo potente en vez del Salto potente Porque es más fácil hacer el martillo Y la mayoría de sus enemigos creo que van a Estar martillo Tócale Y lo odio cuando se multiplica Estoy luchando contra estas cositas porque quiero subir Rapidito de nivel Falta muy poco Así que voy a luchar contra estas cosas Un poco feas Bueno feas no Un poco flambiante Estar un poco hot estas cosas A ver pero bueno Me quedan nueve puntos Me quedan nueve puntos Me quedan nueve puntos Si no subo de nivel Me quedan nueve puntos Ay Si que esto es largo eh Porque no lo hacen un poco más corto Hijo de Hijo de Bueno Vamos a darle Me queda exactamente para hacer un mega golpe y una bomba Y no me van repito No me van a hacer subir de nivel Me van a dar nueve Me van a dar nueve Chauflamita del mal Chauflamita del mal Está un poco flameante esa cosa Vamos a darle a Cooper A ver Cansar Caprazón Pim, 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 pim Bueno Ahora si me falta Un solo punto Estrés Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Lala 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 Y llegamos al preceder Wihi Alto farol eh Y llegamos Santuario Estrella Alta estrellita Al fin Estrellas Estrellas No Mucho polvo de hada Es la droga del mundo mágico Choc Eh, no tengo ganas de hablar de Choc Si, si, no te quiero Si, si Guardamos Si, a ver Acá debe haber algo No No No, nunca lo había explorado esa parte por eso Bueno, vamos a buscar Recuerdo que había una Debo morirte Choc Mal de gusano con sombrero O sea ese Puede haberse en Mario Party Ocho Pero no, pusieron a un tipo que es muy persil Alta soda Venden soda Al fin Tenía ganas de recescar ¿Qué sería la super soda? ¿No? Recupera nada del meridamiento Si, cinco puntos flor Uuuu Pues, me cobro una zeta vital Listo, vamonos Bueno, ahora debemos irnos Bueno, ahora debemos irnos Pero antes quiero irme al hotel Que creo que está acá Si, un hotel estelar No, esto no es esto ¿Qué es? No me lo voy a dejar Sí, ahí está Oye que el estrés ha regresato Esa única pregunta No, 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 es No, 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 no Vámonos ¿Dónde estaba ese hotel? ¿Dónde está? Ah, sí, por acá Ahí está Qué lindo tilsito Ahora sí son todas iguales, eh Sí, sí, necesito descansar ¿Por qué crees esto? una silla y una cama pues Cooper se duerme en la silla me sobra espacio ok, si, muy lindo, si, dormí muy bien recuperé todo ahora vamonos la la ahí está donde están las estrellas como habrán visto en la intro oh entramos ojo se ven que ahí están todas Mario lo has logrado llegó la hora del que combates a Cooper en su propio territorio ahora, espera mientras nos unimos a 7 para consererte nuestra fuerza final oh bien bien, 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 bien va mejorando, vamos rayo estelar al final kamehameha que tanto quería si usas esta fuerza podrás absorber el poder de la varita estelar siempre que la utilice Cooper ah, si una cosa más tengo algún regalo que será un regalo que será espera o sea que si Peach se vuelve loca y quiero usar la varita estelar y quiero usar la varita estelar yo no puedo contrarrestarlo porque dijiste siempre que la use Cooper ah, bueno y si la quiero sacar mi Cooper y esa cosa que es esta media paseita en moda esta buena este es el legendario barco estelar de refugio estelar Cooper tiene su castillo en el cielo si ya me di cuenta pero con este barco podes llegar hasta el sube a bordo así que este se ocupa si, si, si ¿por qué en un barco no podré ser una nave espacial? si, si me quiero ir bye bye saliendo volando a la velocidad luz espacial ¿no se sienten bien? ¿no se vuela la gorra? mira una silla fugaz princesa vuelve princesa vuelve princesa ¿tienes algún deseo? espero que el sueño se haga realidad yo también si, si se van a hacer realidad vamos, sigan, sigan ahora está el todo quiero ver a la princesa quiero ver a la princesa quiero ver a la princesa toma acá tenés una foto ahí, mírala quiero comer pastel z quiero comer pastel z quiero comer voy a comer pastel z oh, el señor fugaz por favor conceden mis deseos por favor anda contenta ahí, chorear un poco no se va a dar cuenta esto me recuerda a super mario galaxy y ahí llegamos al castillo de koopa tu, tu uy, entramos por la bocota esa pudimos haber ido directamente hacia el castillo de pich capítulo 8 el malvado rey koopa alto título pudieron haber puesto otra cosa en la batalla final de ese libio o algo así ahí están las cositas esas que usa koopa para volarse los clone cars o algo así bueno, comenzamos en el castillo no voy a decir que es fácil es medio largo pero no es muy jodido que digamos hay que enfrentarse contra algunos jefes y algunos que otros puzles como todo juego este lo vamos a agarrar después por ahora no tenemos esa llave así que vamos por este lado y entramos al lado secreto vamos a tener cuidado porque creo que está infestado como yo dije de koopa trulleros ah, que voy a usar a quien voy a usar a quien uso pues, a ver bocota pero no recuerdo si tenían puntos de defensa eh, si, este lo mato porque quiero subir del nivel conferencia bueno, los koopa trulleros son como deben saber la elite de los koopa unos healers pero, ah con este le saco la defensa y bocota los hace tremendamente pip y ya los analicé así que tóngale tararara fuerte cuando están indefensos o sea, ahora hacen un ataque desesperado y pueden llamar a otros tipos como ellos o sea que son unos giles totales esta buena combinación que hizo el marticho, ataro, moto y bow es efectivo ahora subir del mel Y ahí tenemos la llave Esperen, esperen Que había para acá Ah, no, ahora Están todos apresionados Bueno, no me interesa ¿Podría pasarse haciéndome papel? Son todos de papel Pásen entre las líneas Por favor Pase la cabeza Otra llave muy parecida a la de tuba al buba Se está acabando el tiempo Alto engranaje Eh, un cupatrullero Y le pegué No quería Bueno Chau, amiguito Ah, sí, está bien Listo, con un punto que el sac Se me está acabando el tiempo, dale Mi amor, morite Dale, Gil ¿Qué te cuesta morirte? No te mueras, carajo, dije Ahí está, pie muerdo No te quiero volver a ver en mi vida, eh Chau Esto Me queda poco tiempo Me quedan segunditos Vamos Eh, sí, sí Que se pudran las monedas ahí Y otra vez, hijo de su madre Bueno Dejo el video hasta aquí, chicos Espero que les haya gustado Hasta la próxima Esperen